Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del amor para el mes de marzo, escúchame bien, por semanas, ¿vale? Como hemos hecho con las lecturas del dinero, pero que en esta ocasión es con el amor por semanas y sabes, signo de Géminis, si sigues este canal, que muy a menudo durante la semana hacemos estas lecturas de qué se te viene, qué tienes que saber, qué tienen que decirte, las lecturas de los sigilos, del karma, por lo tanto va a haber info, ¿vale? Y esto va, vamos a decir que va a ser resumido con el fin de que te oriente y que sepas un poquito cómo va a ir esta situación y recuerda, no hay nada escrito, es tu energía actual, cómo va a ir esta situación según tu energía actual, si tú cambias algo, todo cambia, ¿vale? Vamos a dividir esta lectura en dos, el primer grupo, Géminis, que ya está en una relación, que tú consideras que ya estás en una relación bonita, no muy bonita, pero que ya es una relación Y el segundo grupo de Géminis, que no está en ninguna relación, ya sea pues que acaba de salir de una, una viuda o viudo o lo que sea, da igual, que no hay nadie en tu vida, de momento Vamos allá, Géminis, empezamos, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón pues que te sean de muy buenas noticias y de excelentes augurios Géminis en el amor para el mes de marzo 2021 21 no, 22, Géminis en el amor para marzo 2022 Vamos allá El 10 de espadas, 9 de espadas El 4 de bastos y la carta de la justicia Géminis A ver por dónde empezamos Se te ve la verdad en una relación en la que realmente el que dominas las energías de la relación eres tú Porque no estoy diciendo a ver el que mandas, el que no, porque tus energías están muy activas y por desgracia no, de la mejor manera Pero recuerda que de todo se sale y que aquí no hay nada escrito Empezamos el mes con la carta del 10 de espadas El 10 de espadas estamos hablando de un renacer Ciertas noticias que no te esperabas De una situación, vamos a decir, inesperada Y muchas veces esta carta está hablando de la última gota del dolor Esto que significa sino de Géminis Que ya vienes sufriendo cierta situación Ya vienes viviendo cierta situación Y esta semana puede que te dé la sensación de que esto ha colmado el vaso De que esto ya ha sido la joya de la corona Pero que esto es una energía de, bueno, la verdad es que es muy bonita No es, por lo tanto, tu mente está, como digo, muy LRQR Que le da todo el tiempo, todo el tiempo Y fíjate, esta semana que vamos a estar por la conjunción Que nos afecta de manera que se cae a uno El pelo que se le cae mucho Y tú que piensas tanto, si es que Se te va a caer el doble de pelo Espero que no, eh En fin, la segunda semana está con la carta de 9 de espadas La carta de 9 de espadas estamos hablando de pesadillas Estamos hablando, la verdad es que te digo Cómo habla esta carta Darle demasiado valor a la situación Ojo, que yo no estoy diciendo Que no es que le quiera quitar valor A tu situación, sino el signo de Géminis Si no, te estoy diciendo que esto es una carta Que tú estás ahí mucho, 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 muchísimo Todo el tiempo Hazte una limpieza de sal Hazte una ducha de sal No te va a limpiar las energías Si hay algo raro Pero realmente sé que te va a ayudar a dormir A descansar un poquito mejor Esto está comprobadísimo, ¿vale? Porque te veo aquí pensar muchísimo En cierta situación Pero es que tu mente no puede más Si es que no puede más Yo te juro Ha sido empezar con tu lectura Y me está dando como un cable Tú sabes que hay dolores de jaquecas Que dices que es como un cable Que ha pasado así Pues así me está dando Mi lado derecho Y hace mucho que no me daba Géminis Relaja tus energías un poquito Con lo que puedas Con lo que sepas, ¿vale? Aquí hay algunos de vosotros Hasta incluso te veo volver A cierta pastilla O a cierta infusión O a cierto algo Que te tomabas antes Para conseguir descansar un poco La tercera semana La tenemos aquí Con un cuatro de bastos El cuatro de bastos Pues esto es una energía De quedar para tomar algo Con una persona Porque a lo mejor Hay una amistad Hay una persona a tu alrededor Te dice Hostias, hace mucho que no quedamos Vamos a salir Y vamos a tomar algo Vamos a hablar Vamos a caminar Esto es una energía La verdad De equilibrar algo Mediante una actividad O algo que hace mucho tiempo Que no haces Que habías dejado aparcado Pues ir con tus amigos A dar una vuelta A visitar a tu madre A tu padre No lo sé Pero que esto Claramente es una energía buena Ahora sí La última semana Está con la carta de la justicia Y la justicia Pues quieras una Es mucho mejor Que estas energías Que hasta ahora Pues han estado aquí Y vamos a recordar Que el sol Como la luna Nos afecta a todos A todos Y a partir de aquí Vamos a decir Que el sol Va a estar en el signo de Aries Ya nos da ese impulso ¿Vale? Y vamos a recordar Que ahora mismo El sol Está en un signo de Pisis Profundidades Y miedos Y cosas ocultas El subconsciente El mundo psíquico Está a tope El tuyo está Que te vas a fundir Un plomo Dios no quiera Intenta lidiar Con estas energías Y a partir de aquí Pues las energías Empiezan a subir Un poquito mejor En fin La justicia Y al final De esta línea Pues aquí a mí Me está hablando De cierto compromiso Que probablemente Está llegando a su final No es una energía Es como que ya no está La persona esta Es que es lo que te digo Tus energías aquí Están muy aquí Pero que no veo A nadie más La carta de la justicia Es la hora De tomar Una decisión Con lógica Con objetividad Uno y uno Dos Lo que sirve Si lo que no Pues no Pesar y cortar Y esto es la energía Del tú eres Hasta ahora Que es lo que te decías Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Es que porque me hace esto Es porque ha pasado esto Yo que soy así Yo que soy guapa Yo que soy guapo Yo que le he dado Que le he aguantado Te estás comiendo tú Todo este pastel Pero cuando cambia el sol Cuando tú A lo mejor Que te vas a ir Con tus amigos Con quien sea aquí A tomar algo A salir A hablar Vas a ir al psicólogo A quien sea No lo veo Pero a lo mejor Aquí vas a decir Pero por qué Si ha sido eso Es tu problema Si tú eres así Pues es tu problema Yo aquí ni pincho Ni corto Esto es una energía sana Esto es una energía sana Que mucha gente no apoya Que dice esto Es ego Ole El ego Que te va a sacar de esta Gémenis Estoy sudando horrores Con tu lectura De verdad Que tengo Es que Mira Hasta se vengancha Tengo las manos Madre mía Vamos allá Una cartita La picardía Signo de Gémenis Es que es normal Con estas energías Y Dios Pues ya sabrá Y tú Que más situaciones Estás viviendo Para que estés así Pero claramente Esto te está diciendo Signo de Gémenis Como que necesitas brillar Un poquito más Recordar que Todavía te queda Mucha vida Todavía te queda Pues mucho por hacer Mucho por vivir Mucho por disfrutar Necesitas salir a caminar A que te dé el sol Aquí no sé por qué Me ha venido La imagen del sol De los rayos del sol Así en la piel Que hace mucho Que no haces eso A lo mejor Antes sí Y ahora mucho no Y esto también Es algo muy común En los sitios En el que es invierno O que hay un invierno Muy largo Por ejemplo Como aquí Y la vitamina D La vitamina D No Hay que Hay que coger Un billete Viajar Para ver La vitamina D O tomártela Sale a caminar A pasear Si no hay Géminis Que vas a estar Mucho mejor Déjame saber Ahí abajo Si te ha aplicado O no Y ahora nos vamos Con los Géminis Que no están En ninguna relación ¿Vale? Que estás conociendo A alguien Que lo que sea Pero que En una relación Oficial Tú no estás Vamos allá Vamos a sacarte Unas cartitas De este oráculo Y a ver Qué te tiene que decir Aquí hay alguien Que te está diciendo Necesitamos dejarnos Ir el uno A lo otro La una A la otra Ya que aquí Hay alguien No sé Esto ya lo aplicas A tu situación A veces Es que Alguien Como que te está Imaginando muchísimo O tú A este alguien Alguien Que se está imaginando Al otro A la otra Muchísimo Tú sabes Que estás Y te has ido Dices Estoy en una nube Pues eso Y la otra carta Es Me escondo Alguien aquí Que se ha colocado Como una fachada Lo que es lo material No sé Que estoy muy bien Hay gente Por ejemplo Cuando no está bien Lo que hace Pues es No sé Es cuando ya realmente Se hace las uñas Y pestañas Se compra un coche Se está regalando ropita Está viendo que está súper bien Subiendo fotos Que está comiendo aquí Y allí Cosas materiales Para colocar una fachada Para que No haya esa oportunidad Para que tú Urgues En lo que sientes Porque no pueden No pueden Pues eso Que se oculta En esas cosas Vamos allá Géminis Pero que sepas Que no deja De pensar en ti O tú en ellos Gracias Vamos allá Géminis Sol Luna Ascendente Caballero de bastos La carta de leo El 5 de bastos Y 9 de oros Aquí estamos hablando De un signo de aire Como tu signo de Géminis Pero es que tenemos aquí Al 75% De elemento fuego No sé cómo está Tu elemento Este elemento En tu carta natal Pero aquí está Que abunda Por lo tanto Probablemente Estamos hablando De una persona Del signo de leo Aries o Sagitario Empezamos Como he dicho Aries leo O Sagitario Unas energías De un caballero de bastos Un caballero de bastos Es la energía De una persona Que va y vuelve Vale De esas relaciones On off Recuerda que esto es general Que si no te aplica Echale un vistazo A los otros vídeos De tu signo lunar Ascendente Y Venus Lo que te decía Un caballero de bastos Es una energía Muy buena Es alguien súper apasionado Atractivo Es alguien con mucho cambio Es alguien valiente Es alguien que no le da Mucha vuelta a la cabeza Cuando quiere algo Pues lo hace Y esto pues muchas veces Hace que la gente Que de su alrededor Pues admire Esta libertad Con la que viene Y esta es la energía Que está viniendo Hacia ti Comunicaciones Y todo este tipo De situaciones Pero yo vuelvo a decirte Con un caballero de bastos Es impresionante Pero es la energía Que vuelve a bajar Porque lo han hecho así Lo típico O me voy O estoy contigo Pero aquello de que Ya se me ha pasado El ex No sé Bueno Esas cosas De la novedad Es que la han hecho así La segunda carta La segunda semana La tenemos aquí Con la energía De Leo Fertilidad Mucho ojo Esta semana Porque si tú no quieres Hay mucha carta Para que te Bueno En el caso de que Sea una relación Hetero La carta de Leo Habla de la casa De los hijos Eso Habla de la casa Del amor Del romanticismo De sentimientos A flor de piel De que cualquier cosa Que se dice Depende de como se diga Pues que Que lo vamos a coger Así Así que mucho cuidado Esta segunda semana O a lo mejor Es tu energía La carta de Leo Es una persona Vamos a decir Que quiere dominar Una situación Hasta el punto De no hablar Yo te estoy Dando mucha lectura Y tú ya la aplicas A tu situación Leo El orgullo Muchas cosas A lo mejor Tú estás ahí En plan Si te piensas Que volviste de nuevo Y que estoy aquí De regreso En plan Vamos a correr Es que no O a lo mejor Sí Como digo Esto es una lectura Al mejor espejo En tu caso La tercera semana Con un 5 de bastos Oye Un 5 de bastos Estamos hablando De como una carrera A veces Es una pelea Es una lucha De poder Del ego Y un 5 de bastos Muchas veces Estamos hablando De una persona Que esta persona Es como que va a querer Tener algo contigo Algo sexual Pero como aquí Se está aguantando Aquí como que Ya empieza a haber Este conflicto Es como a lo mejor Que no sabe cómo A lo mejor Estás viendo Que ha habido Un alejamiento Que ya no te escribe Tanto Que esta persona Pues vamos a decir Como que está hablando Un poquito más rancia Y tú dices Pero que le pasa A esta o a este Pues eso Que quieren eso Contigo Que quieren chiquichiqui Pero tú estás Un poquito a lo mejor Que pasas olímpicamente Un 5 de bastos Es energía de competencia Por lo tanto Puede que Durante esta semana Que te esté diciendo Es que voy a Que voy a irme Por ejemplo Con mis amigas De fiesta Y tú dices Y vas demasiado Arreglada A lo mejor Como en plan Puede dar Estos celos En fin ¿Por qué? Porque hay gente Que es así Que cuando está Con las hormonas Haciendo chup chup Yo no estoy diciendo Que vaya a buscarse A alguien aparte Sino que se vuelven Un poquito Ariscos En fin Hay gente que se vuelve Pesada Y hay gente Que se vuelve Arisca Cada uno Es como es 9 de oros Disculpa 9 de oros Me están hablando Muchas veces De unos esfuerzos De una persona Que no van a darle Resultado Son energías De regalos De caprichos Son energías De invitarte A cenar A tomar algo Sea lo que sea Aquí hay un tipo De mensaje Clarísimo Si te piensas Que esto va a ser fácil Te va a costar Más De lo que realmente Te piensas No sé Tú esto ya lo aplicas A tu situación Sino de Gionis Pero una carta De 9 de oros Es alguien soltero Por lo tanto Soltero Puede que haya Mucha gente A mi alrededor Pero eso no significa Que me vaya Con el primero O la primera En fin Pero pasión Hay por un tubo Es como que Tu luz Tu brillo Tu lo que Yo que sé Lo que le guste Aquí le encanta Y le hipnotiza Un poquito Ya sea la misma Esta que dijimos Antes O alguien aparte Puede que sea Algún colega O alguna colega También Vamos allá Géminis No quiero que sean Muy largos Estos vídeos Pero oye Es lo que hay Sentimientos románticos Dicen que hay Sentimientos románticos Y que merecen Esa exploración Que digamos El ser hablados Expresados Porque la carta De Leo Es eso El hablar Mediante ese Cuarto chakra Las emociones Y sentimientos Dejarlos salir Pero que aquí Por la carta De Leo No se están dejando No, no Es que no mucho La verdad No mucho Pero que bueno Esto es general Como te he dicho Recuerda de echarle Un vistazo A tus lecturas De tu signo Lunar Ascendente Y Venus Gracias mil Por estar aquí Por estar viendo Este vídeo Déjame saber Ahí abajo Si te ha aplicado O no No te olvides De darle a like De suscribirte Mil gracias Y hasta la siguiente Chao No te olvides